Música Le deseo bendiciones a cada uno de ustedes en este día hermanos y hermanas Hoy el Evangelio nos presenta que no debemos preocuparnos por la riqueza No acumular riquezas materiales Sino preocuparnos por acumular para ir a la vida eterna Hoy muchas veces nosotros nos preocupamos por las cosas materiales Por el que tenemos Y a veces descuidamos nuestra vida, descuidamos la oración, descuidamos la palabra Que hoy sacamos espacio para meditar la palabra Para encontrarnos con Jesús Y allí nos preparamos entonces para ganar la vida eterna Para entrar en ese gran banquete que Él nos prepara Que hoy pues cada uno de nosotros en nuestra comunidad En nuestras parroquias, en nuestras capillas, en nuestro lugar de trabajo Que nos preocupemos por ser responsables en el trabajo Por dar lo mejor Pero también por ser mejor cristiano Y mejor testigo del amor de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!